Cuestión que vamos a hablar nada más y nada menos que de quién Vamos a hablar de Martín Sirio Me admiraba y le decía no, de nuevo, no Ay, harta, harta, estoy harta Bueno, a ver, ¿de qué hablamos hoy? A ver, pasame, pasame a lo que más Ah, me imbécil Estoy en papel, seguís con el papel O sea, nunca te vas a actualizar Compro tablet al pedo, al pedo ¿Y esta letra de mierda tenés? Ay, Dios, si fuese doctor por lo menos, pero Ah, reaccionada laucha ¿Pero qué voy a decir de laucha? Pobrecito Ay, no, mi amor, me da ternura el laucha No, mi vida No, no, no Yo hacía un programa, no, no Esta técnica de mierda que me cagó un año de carrera Esa técnica de mierda Este tipo que me arruinó un año de trabajo De vuelta, voy a hablar de Martín Sirio No, no, no Ahora me van a saltar todas de vuelta las mononeurones Ya había Me quería, necesitaba un detox De estas imbéciles Y ahora voy a hablar de esta de vuelta Pero porque no generas tu contenido original Y con toda la verga No, no De vuelta ¿Qué? Ahora se fue del país Se fue a Turquía Y tengo que hacer una reacción a su A su partida O sea El Dippy se fue de un programa Bueno, pero tratemos de que el título Del video no sea Foto de Martín Sirio Martín Sirio Un grande ¿Entendés? No sé Germinación de una papa voy a poner ¿Viste? Para que no me rompan las pelotas O todo lo contrario Lo podríamos hacer inclusive peor ¿Sabes? Voy a hacer todo el programa Diciendo tipo ¡No! ¡Sí! ¡Batana! Y voy a hacer toda esa pelotudez Así dice ¡Ay! ¡Mirá cómo se copia! ¡Ay! ¡Cómo se copia textual! Mirá le copia Pero tipo hasta la manera Hasta la ceja Es la misma ceja Así que a propósito voy a hacer ¿Sabes? ¡Sí! ¡No! ¡Oh sí! ¡Oh no! Voy a hacer así todo el programa Todo el programa O sea Tipo ¿Quieren hablar? ¡Hablen! O sea Les voy a dar razón Para que hate-en ¿Entendés? Como corresponde ¿Qué es esto? ¿La remera para el programa? ¿No es esto? ¿Me estás hablando en serio? ¿De vuelta con la remera de los Simpsons? ¿Qué es la única remera que tengo, boludo? ¿No consiguieron un canje? ¿Algo? No sé Con una marca peorra ¿Algo? ¿Con la misma remera? ¿En serio me estás diciendo? Ya grabé con esto Como hace tres programas atrás Esto no me lo vuelvo a poner No, no Conseguime cualquier cosa Una camisa Una remera No, no Yo con eso no grabo Hola chiquis Hola chiquis Hola chiquis Bienvenidos a un nuevo programa De Marica TV Chiquis Hay globo Hoy tenemos globitos Ay, estoy como media pelotuda Bueno, siempre estoy media pelotuda Pero después de ver Pero es como que no estoy con tanta ganas Al tipo Tipo El chiquipim Pim pan Chiqui Chiquipan Chiquipim Pim pan Panam Hola chiquis 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 ¿Está ahí? ¿Me ven? Hola chiquis Bienvenidos a un nuevo programa de Marica TV Chicos Hay globos Porque estamos de fiesta Porque Llegamos a fin de año Vivas Ay, no sé cómo empezó el programa Qué paja Qué paja Qué paja Qué paja Qué paja Bueno, ahora lo que está de moda ¿Vieron? Hola chiquis ¿Todo bien? Eh, ¿todo bien capo? Eh, bienvenido a un nuevo programa de Marica TV Perro Eh, estaba acá Vamos a hacer un programa de re alta gama Papá Quédate ahí gato Que vamos a hacer un programa pelazo El programa de hoy lo hacemos a pelo A pelo sin edición Es así Martín No pares de hablar Noticia, noticia, noticia No, edición Porque está de moda la no edición ahora ¿Entendés? Ahora la gente parece que hace videos en Twitch Como que es un vivo, ¿viste? Y resulta que agarran esos videos de Twitch Y los ponen directamente en YouTube Así que dije tipo Bueno Martín Si la gente ahora no quiere edición Quiere todo el video a pelo Vos hablando Habla Y no te edites, loca Te sale más barato Menos trabajo Así que bueno, nada, eso Como yo no puedo hacer videos en Twitch Porque soy pobre, marginal Se me llena de saliva la boquita ¿Viste? Como cuando me cogen la boca Impresionante Entonces resulta que como dije Ya no puedo hacer videos en Twitch Porque soy pobre ¿Entendés? Porque todos los chicos de Twitch Están con una silla fabulosa Con los auriculares soñados Con el micrófono Así tipo Masticando mientras juegan ¿Viste? No tengo ni computadora para jugar Loca Pero tengo la Mac esta Que me la compró un sugar encima Bueno, en realidad me la compró mi culo Así que digo Tipo, boluda Yo no puedo hacer Twitch Porque no puedo jugar en vivo Ni tengo micrófono Ni tengo la sillita Ni tengo todo lo necesario Para hacer Twitch Así que dije Voy a hacer videos en YouTube Así a pelo Sin edición ¿Y qué vamos a hacer en el programa? Este Especial Edición 2021 2020 Al revés Era 2020 2021 Ahí encima no puedo editar Qué nervios No me puedo equivocar Producción Es todo así Como viene, boluda Ok En el programa de hoy No quiero No quiero cometer furcios ¿Viste? En el programa de hoy Vamos a hablar nada más y nada menos Que de quién De Martín Sirio Ay no, chicos Voy a tener que editar No puedo no editar Quería hacer la gran pinti ¿Viste? Agarrar así como tipo Pero no puedo Chiquis En realidad puedo Pero es como que No sé O sea Si voy a hacer videos Tipo Twitch ¿Qué es lo que necesito? Chiquis Auriculares Boluda Escúchame Y también Ay no me puedo escuchar Boluda Tienen como una especie De aislamiento Esto No sé No escucho nada Bueno Mejor Mejor que no me escuche Bueno Cuestión que ya tengo Mis auriculares Para hacer tipo video Tipo Twitch Sin edición Hablando rápido A la Enrique Pinti Divina Fabulosa Fantástica Ok Entonces ¿Qué hora que me falta? Comer Llenarme la boca Escupir Así tipo Impresionante Y reírme así De una reacción Increíble Así hago un video Tipo Twitch Impresionante Boluda Ahora me sirvo el mate Increíble Esa Enselección Así es Cuspito Basta de estereotipos Viste que la gente Quiere cosas reales Ahora Quiere gente real Cosas reales Vidas reales ¿Entendés? Entonces vamos a darle A la gente Lo que la gente necesita ¿Entendés? Vidas reales Boluda Vamos a tomar Un par de mates Mientras nos comemos Unos riquísimos Biscochitos de grasa Y hablamos de la actualidad ¿De qué hablamos De la actualidad? Y ahora hablamos En heterotasio Eh perro Eh Gil Ahora vamos a agarrar gato Eh vamos a empezar A hablar de un montón De puto conocido De la YouTube Ah re Re que si boludo Esa No es eso No era heterotasio Es como que se me mezcla Porque yo tengo Como mucho acento Y tengo putatasio Maricatasio Maricatu Viste tipo Tengo la nuts La nuts atasio Capital atasio Rubi atasio Ay yo soy políglota Total Ay yo te hablo todo Y se me notan Mis acentos Viste distintos Como de barrio Como de pronto Como que parezco Como más de Palermo Así como un poco De todo Hay que ser Muy Muy Abierto A distintas culturas E idiomas Cuestión que vamos a hablar Nada más y nada menos Que de quien ¿O qué? Chiquis los auriculares Falta los auriculares Bueno no Los auriculares no Vamos a hablar de Martín Sirio Me miraba y le decía No De nuevo No Que Martín Sirio Huyó Se fue a Turquía Chicos se fue Dicen que se fue Por un par de meses No sabemos Lo Lo que si sabemos Es que ¿Eso lo digamos? ¿O lo digamos? Cuando se traba Cuando se me traba El chip Para que vean que el grito de la pasiva Es sin edición A pelazo Sin A cable pelado Como dicen Cuestión que No leo el cartel Chicos Tengo que leer el cartel Chicos Me siento como botero Como leyendo el guión Ay como deseo Chicos No puedo hacer un programa así Si no me voy a editar Es muy difícil Necesito editarme Cuestión que Martín Sirio Se fue a Turquía Y esto fue como un quilombo Porque se agarra un quilombo Un quilombo Un Quilombo Porque hoy hablaron Tipo hasta en intrusos Hablaron de que se fue a Turquía Martín Sirio De que si se fue Que si se escapó Hoy hablamos un poco Del tema de Martín Sirio Martín Sirio ¿Qué no? ¿Qué significado? Yo no sé Quien anunció Mediante las redes sociales Que se iba del país Tipo en Twitter La gente empezó como a subir memes Y un chabón Subió algo como diciendo Ah Con razón Se fue a Turquía Porque en Turquía Está aceptado como tener sexo con menores Creo que a partir de los 12 años Hay como toda una situación Ahí con las leyes ¿No? Y ahí yo me puse a investigar Dije ¿Esto es real? ¿Esto no es real? Bueno Bueno ¿Qué hicimos con toda la redacción de Marica TV? Fuimos a la fuente Como tiene que ser Así que nos pusimos a investigar A ver si esto era real o no No sé de dónde lo sacó ese chico Pero acá capaz que es real Pero estuvimos investigando en Google Y resulta que acá dice Si bien la edad legal de consentimiento en Turquía Es de 18 años Un informe gubernamental de 2018 Sobre el matrimonio infantil Estimaba que un total de 492.908 niñas Se casaron en la última década Vamos a repetirla El total de 492.908 niñas Se casaron en la última década ¿Estás ciega o qué? O no ves bien la verdad Niñas O sea menores de 18 años Estos hechos motivaron Al 8 de diciembre del año pasado A cientos de mujeres Se manifestaron Interpretando un Violador En tu camino El cual fue reprimido Tras cual siete mujeres No solamente fueron detenidas Y acá hay otra cosa que dice Que la Corte Constitucional de Turquía Anuló parte del Código Penal Que clasifica los actos sexuales Con niños menores de 15 años Como abuso sexual Anuló ¿Entendés? Esto generó como un requilombo La gente manifestó un montón Para que Porque están como Como haciendo como no sé Como legal El que alguien Tenga Abuse de un menor de edad ¿Entendés? Lo que decía esta ley Era que supuestamente Que si el violador Se casaba Con la nena Que abusaba O sea No era Ilegal ¿Entendés? Si se casaban Era como tipo ¿What? Eso decía Eso quería Hacer con esta ley Que después se quedó Como en stand-by Y al final no lo hicieron Y ahora volvió a resurgir Y hay quilombos de vuelta Ahora Porque quieren volver a hacer esto Hoy en día No tengo ¿Cómo qué significado? Yo no sé Pero bueno No sé si es Si es real esto Que subió el chico Esto en Twitter De lo de la edad De 12 años No sé bien ¿Qué onda? A ver Veamos el Twitter Acá pone este chico En el Twitter ¡Ah! Con razón La faraona Se fue a Turquía Y pone al lado La noticia De que Los cuerpos El cuerpo estatal Equivale al ministerio de religión A un ministerio de religión No sabe leer Aseverada Que se puede contraer matrimonio Según las costumbres vigentes En una sociedad O cultura Eso es nubil Claro Que se pueden casar A esa edad se pueden casar En teoría Y por eso es que hay quilombos Igual Porque la gente quiere Como que eso no suceda ¿Ok? Y es inclusive Más perturbador Que está aceptado Tener sexo Con gente menor de edad Hay una práctica En Afganistán Por ejemplo Que Afganistán Está pegadito a Turquía Está cerquita de Turquía Y Afganistán y Turquía Son como re íntimi Resulta que en Afganistán Hay una costumbre Que viene de hace muchísimos años Que en un momento paró Y después volvió A tomar fuerza Que se llama No sé Ahora vamos a ver Cómo se llama Porque no me acuerdo el nombre Pero se llama Acá va a aparecer No puedo mostrar nada de esto Bachabasi Es tremendo Hay una foto acá Que inclusive No sé si la puedo mostrar El Bachabasi En Afganistán Consiste en que Los hombres Los militares Los policías Los políticos La gente muy poderosa De Afganistán Compra Pibes Nenes Para usarlos Como esclavos sexuales Literal Algunos se los compran A los familiares Cuando tienen determinada edad Se los compran Y los usan Para Tenerse Con el nene Y eso está aceptado ¿A dónde vamos? Vamos a buscar a un chico Que vale para bailar Tiene 12 o 13 años Y es muy atractivo ¿Entendés? O sea Legalmente En teoría No es legal Pero Hay un montón De políticos Muy poderosos De millonarios De militares Las fuerzas armadas De Afganistán Tienen por lo general A su bacha Tienen a su niño Que tienen sexo con él Reiteradas veces Y los usan De esclavos sexuales ¿Por qué es esta situación Que sucede en Afganistán? Y acá está como Si eso no fuese Lo suficientemente perverso Es todavía Más perversa La justificación Por la que supuestamente Tienen que estar con niños ¿Entienden? ¿Por qué? Porque en Afganistán Es muy difícil Acceder a las mujeres Muy difícil Porque están absolutamente Restringidas ¿Y por qué están Absolutamente restringidas Las mujeres? Por el machismo Porque el hombre No deja que la mujer Se pinte la uña Se maquille Se ponga ropa Que muestra el cuerpo No nada ¿Entendés? O sea El hombre Tiene a la mujer Como un objeto Que le pertenece Y que no puede hacer Nada Más que Servirles a ellos Y que nadie más las vea Entonces Es muy difícil Acceder a las mujeres Entonces ¿Qué solución Encontraron en Afganistán? Ok Es muy difícil Acceder a las mujeres Entonces Nos garramos a niños Así De sencillo Y se hace ¿Entendés? Y es algo que no se cortó Ni se corta Porque hay mucha gente poderosa Involucrada Ojo Y no siempre Los familiares Venden a sus hijos Porque quieren A los militares O a los políticos O a un millonario Porque tienen muchos problemas económicos Entonces deciden vender a su hijo A su nene Y es más Después Cuando empiezan a adquirir Determinada mayoría de edad Y empiezan a tener barba Por lo general Los desechan Se aburren Y los dejan por ahí Una vez que empiezan a tener barba Ya es como que no es interesante ¿Entendés? Así que claramente No voy a ir a Afganistán Porque no me va a coger nadie No solo compran A los niños Sino que también los secuestran En contra de la voluntad De los padres Secuestran a los chicos ¿Entendés? Se los llevan Se los secuestran Y los padres Algunos que pueden llegar A tener alguna especie De contacto con alguien Que capaz que puedan llegar A recuperar a su hijo O también Otra de las esperanzas De los padres Es Que el hijo cumpla La mayoría de edad Empiece a tener barba Se aburran de él Y entonces lo dejen Por ahí Y esa es otra posibilidad De que los padres Adquieran a sus hijos Y recuperen a sus hijos Los visten de mujer Los maquillan Y los hacen bailar Tipo árabe Les enseñan danza Y a veces Los venden Los subastan A los nenes ¡Tremendo! Eso pasa en Afganistán ¡Oh! Y sigue pasando Y es al lado de Turquía Y por eso Joden y dicen esto Con razón Se fue Martín Sirio A Turquía ¿Entendés? Porque se fue A tipo De niños ¿Entendés? Sacatana Sacatana Que insisto chiquis Yo no pongo las manos En el fuego por nadie Pero yo Dudo Que la faraona O que Martín Sirio Tenga sexo con un Chico Realmente Realmente No Es imbécil Estúpida Tarada Enferma Por hacer ese tipo de chistes O pensar que eso Causaba gracia a alguien ¡TOP! No, 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 no Estoy editando Me estoy viendo Y estoy haciendo una reacción A la reacción de mi video ¿Entendés? Digo acá En esta parte Que supuestamente A nadie le causa gracia ¡Sí! A mucha gente Le causó gracia Esos chistes Por eso Lo hicieron famoso A Martín Sirio Y por eso Lo siguieron siguiendo Cada vez más personas Así que a muchas personas Le pareció gracioso Ese tipo de chistes Que después dicen Tipo Ay, pero eso no es humor Eso no es humor Pero bien que igual Lo siguieron, ¿no? Lo siguieron siguiendo Y cada vez más gente Mi amor Ah, pero cuando se hizo público Todo Ahí salieron corriendo Todas cual cucarachas ¿Viste? ¿Por qué no lo cancelaron antes? ¿Por qué no lo cancelaron Cuando esos chistes salieron En un inicio? ¿Ok? Que en ese momento No parecía molestar Ah, pero cuando salió Todo al aire Ahí sí todas se fueron Dijeron Ay, no Unfollow Unfollow, ¿no? Porque no era políticamente Correcto seguirlo Ah Ah Hablame de hipocresía ¡Seguimos! O pensar que eso era humor Una tarada Una tarada Básica Hueca Imbécila Pero Dudo que realmente Haya cumplido el acto Entienden De hecho ¿Qué pasó con los 80 pendrives Que le secuestraron De la casa Supuestamente 80 pendrives Se llevaron 80 Dale Nada Encontraron En 80 pendrives Del supuesto Allalamiento Que le hicieron En la casa ¿Qué pasó Con esos pendrives? No encontraron Nada ¿Entendés? Es raro O sea Yo no Insisto No pongo En la mano En el fuego Por nadie Que encima Después me saltan A mí La Farah Fancy La Farah Minion Que es Una más estúpida Más imbécila Y más mononeuronal Que la otra Porque me saltan A mí Como si yo Agrediría A Martín Sirio No para nada Chiquis Chiquis Nunca En todos mis videos Que hice reacción De Martín Jamás lo traté De pedo Pero Jamás Jamás usé Siquiera la palabra Lo único Que hice Siempre Fue transcribir Sus propias Palabras Y analizar Como En sus defensas Se hundía Y se pisaba más Por pelotuda Vamos a repetirla Por pelotuda Por estúpida Por imbécila Y que hice También después Criticar Su música Porque es una verga Como canta Porque es una verga Los videoclips Que hace Y porque baila Como el orto Si a eso se le puede Llamar bailar Y eso se lo puede decir Cualquier persona Que esté en su sano juicio Y no es porque tenga Nada personal Con Martín Sirio No para nada ¿Entienden? O sea Todo el resto de la gente Lo recontrabardea Pero lo bardean Pero fuerte Pero mal ¿Entendés? Yo en eso No me meto Porque no me consta Porque no estuve Porque no sé Porque no lo conozco ¿Entendés? No voy a hacer un juicio así Tratando de Tratarlo de Pedar Cuando posta De una cuestión de intuición O de lo que a mí me parece Que Que hizo Es de pelotudo Nada más Fue tratar de ser gracioso Con algo que no es gracioso Y ya con eso Basta y sobra Para ser cancelado Sin siquiera que hayas cumplido el acto Compensar Que eso Es gracioso Y hacerlo En reiteradas oportunidades Durante muchos años Ya con eso Basta y sobra Para una cancelación Masiva Como sucedió ¿Entendés? Porque aparte Si se va Yo supongo que no es solo Por lo que sucede en las redes Creo que en la calle También debe pasar algo complicado Cuando sale a la calle No es que ahora lo asedian Y dicen Ay Ay basta de Ay basta de autógrafos Basta No quiero más fotos Como me cansan Esos frases Que me hacen mal A la retira Por favor Corranse fans Me tienen cansada Vieron que tuve un momento Donde estaba agotada De ser tan fabulosa Y popular Tipo Chiquis Basta Basta chicos Basta que El único que llena teatro Soy yo ¿Entendés? A las bandanas mismas Les dijo eso Chicos En la cara En tu cara Bandana Acá solo yo lleno teatro Hoy en día Sí, sí por eso Era como tipo What What No hay que escupir Para arriba Nunca hay que escupir Para arriba No quiero poner mal Reaccionar a todo el video Y todo Subió un video Sus visualizaciones Bajaron de manera Abismal De los números Que solía manejar Bajaron un montón Un montón Bajaron No voy a hacer reacción Al video de Martin Sirio Viste nada Hizo todo un video Despidiéndose Diciendo que se va a Turquía De que se va Porque allá se lo cogen un montón Porque hay un montón de activos Digo tipo Ay bueno No eran buenas Me voy a Turquía ¿Por qué Turquía? Respuesta corta ¿Por qué nunca me culiaron Tanto y tan rico Como en Istambul? Así que se va Supuestamente Porque se garchó Un montón de gente Y después bueno Agarra Y vieron que tipo Todo el tiempo Está como rozando Lo No sé No sé Bla Dice eso Estaba agotada Trataba de hacer Un resumen Sin gana Viste Pará Pero bueno Dice eso Que se va a Turquía Ay dame un mate Producción Dame un mate Tengo la boquita seca Necesito un poquitito De chechona Bueno Nada de eso Viste Yo que sé Dice que se va a Turquía Porque allá se la cogieron Impresionante Y se la cogió Un tipo en Turquía Que se parecía al papá Tipo yo En Istambul Me cogí Desde un viejo Que era igual a mi padre Tipo literal Era como José Su apóstol en versión turco Y vivo Porque recordemos Que mi padre está muerto Y la gente lo toma Como algo re mal Ay que enfermo Se cogió a un tipo Que se parecía al papá O sea Yo cogí con un montón de tipos Y todos los tipos Con los que cojo Son grandes Y alguno con bigote Me habrá tocado Y alguno similar Me tocó también Que querés que le haga Pero no porque uno Tenga ningún problema De dipo ¿Entendés? Que me haya querido Coger a mi papá La gente es exagerada También eh Ay ahora dice Que se cogió a un tipo Que parecía al papá Y tipo Ay no Que enferma Eres un monstruo Dios Son todas tan moralistas Ahora viste Se va a Turquía Por eso Supuestamente se va Por un tiempo Se va a vivir Porque está mal Y es tipo Ay bueno nada No quiero victimizarme Pero Ay Impresionante Me quiero matar Pensé un montón de veces En suicidarme Lo de la cancelación posta Que fue muy duro para mi Porque no fue solamente eso Fue como una Un cúmulo de cosas Que pasaron Es un cúmulo Acumulado En todos El tiempo perfecto Considero Muchas gracias Que más me puede pasar Pero no quiero No quiero Yo no quiero victimizarme Con Si ya saben que estoy Tirada en el suelo Llorando Igual todo esto No lo estoy diciendo como víctima No para nada O sea no voy a hacer un video Todo así tipo Con violines Pero yo no puedo hacer chistes Con eso Era No quiero victimizarme Pero me victimizo Ay señor Martín Sirio Por Dios Un poco de coherencia Por favor Les pido Viste Un poquitito Váyase señora Tranquila Lo bien que hace Martín Sirio En haberse ido Pero la aplaudimos Con la cola Que se Váyase Lo bien que hace De salir Eyectada De este país Y alguien empezó a hacer chistes De que supuestamente Se fue a Turquía Para agarrar Con niños O sea Nada más y nada menos Y ahora está subiendo Como un video Por día Más o menos Como loca Pero para mí Porque claramente Estando allá Gana dólares Con YouTube Boluda Impresionante Fabulosa Su cuenta bancaria Es como tipo Pim 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 Si sigue subiendo videos Pero como no tiene Tantas reproducciones En los videos ahora Me parece que lo que está haciendo Es subir Muchos Viste Es subir 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 Así genera reproducciones Reproducciones Dólares 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 Monetización Plim Y se puede quedar más tiempo Las visualizaciones Están bajando Mucho De todos modos Pero bueno No sé Los suscriptores También le bajaron Desde que se fue De hecho le bajaron Un poco más Así que tipo No sé chicos Qué va a pasar Con todo esto Y supuestamente Un abogado Dice que tiene que volver El 11 de marzo Porque si no Ahí se Toma como que Se escapó del país ¿Entendés? Una cosa así Supuestamente el 11 de marzo Tiene que volver Y se supone que después Se vuelve a ir Creo Porque no le pudieron Restringir la salida del país Porque en realidad Es inocente No hay ninguna prueba En su contra Real ¿Entendés? Lo que él tuvo Fue una cancelación social Y así quedará Bueno como fue Como un poco Con D'Artes ¿No? Pero lo de D'Artes No sé si fue Tanto como esto Esto me parece Que es un poco peor Pero Pero bueno Nada Se fue a Turquía Qué embole Turquía Bueno se nunca fui Pero Igual lo que debe tener De bueno Turquía Es que allá Hay mucho puto traumado Hay mucho coge puto ¿Entendés? Porque está tan restringido El tema de la homosexualidad Que están como locos Todos los casados ¿Sabes lo que deben ser allá? Buscando culo A mansalva ¿Sí? Cuando encuentran un culo No se lo sueltan más Así que eso debe tener De bueno Turquía Boluda Que hay mucho tapado Mucho bi Bi Por la cola y por la boca Bi Acá les voy a mostrar El mapita Chicos De dónde está Afganistán Y dónde está Turquía Ahí lo van a ver Miren Ahí van ¿Ven? Ahí está Afganistán Y tienen que pasar por Irán Para llegar a Turquía Bueno tampoco es tan cerca Tienen que pasar por todo Irán Para llegar a Turquía Pero bueno Viste que las costumbres Tienen un lazo tan fabuloso Afganistán con Turquía Para mí que también en Turquía Se debe practicar eso Del bachabasi Por lo que tienen que pasar Las minas en Afganistán Miren esto Son azotadas en público Si salen a la calle Sin compañía De un familiar masculino Son apedreadas Si dejan descubierto Un milímetro de su piel Y no pueden asistir Ni a colegios Ni a universidades Trabajar Les está Estrictamente prohibido Y Las ventanas De sus casas Son pintadas De colores opacos Para evitar Que sean vistas Desde la calle Pues según el gobierno Sus rostros Y su cuerpo Son fuente De corrupción Para los hombres No pueden ser Atendidas Por un médico Y no pueden usar zapatos Que produzcan algún ruido La burka Es el único vestido Aprobado Y consiste En una túnica Que las cubre Desde la cabeza Hasta los pies Y solo Concede Una pequeña malla En los ojos Para poder ver La que se atreva A salir a la calle Sin esta vestimenta Es golpeada En la espalda Y en las piernas Por las fuerzas gubernamentales Y aquella Que no la pueda comprar Muchas de estas túnicas Por los índices de pobreza En un país Que lleva más de dos décadas En guerra civil No puede salir de su casa Si no te puedes comprar La túnica No puedes salir de tu casa Básicamente Te quedas encerrada En tu casa Y con las ventanas tapadas Para que nadie te vea de afuera Ni siquiera En situaciones De extrema urgencia Pueden salir ¿Entendés? El maquillaje Está terminantemente prohibido Y aquellas que sean descubiertas Con esmaltes En las uñas Corren riesgo De perder sus dedos Por amputación Si se pintan Las uñas De los dedos El servicio De transporte público Está en teoría Dividido por género Pero los buses Para las mujeres Son casi Inexistentes En los pocos Que hay Los conductores Tienen prohibido Mirar a las pasajeras Y aquel Que se ha visto Cruzando una palabra Con alguna de ellas Es azotado O sea Por esta situación Que el hombre Mismo Genera de machismo De que La mujer Es una propiedad De él Y nadie más La puede ver Y tocar Y nada más Por esa misma situación Es que Ellos mismos Agarran a niños Para tener sexo Para ellos Los niños Son para placer Las mujeres Son para servir Y para estar en la casa Cocinando ¿Entendés? Y atendiéndolos Y los niños Son para el placer O sea Así que por esta situación Es que la cargaban A la Siria Que supuestamente Se iba A A Turquía Para poder tener Sexo tranquila Con las Chiquis Llega la noche Y se me va la luz Boluda Impresionante Como grabé programa Hoy Chiquis Bueno Ese fue este programa Extraño Reacción a lo de Martín Sirio Que se fue Le mandamos un beso A Martín Sirio De toda la redacción De Marica TV Acá Tipo que Que mejor Que pasar fin de año En Turquía No vuelvas Este país se va al orto A lo jete A la mierda Encima El conchudo Vota a la presidencia actual Y se va O sea No Vení a hacerte cargo La puta que te parió Claro Así cualquiera Boludo Dejas a la caca Acá y te vas Ah Que valiente Lo tuyo Así que se fue Ay Otro que se fue Fue el Dippy Boluda Se enojó Con la Tauro Viste Y salió despavorida Del programa Porque dijo No 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 me siento cómodo Siento que no me están dejando hablar Siento que tipo Boluda tipo El Dippy Es la tóxica original Que ve películas Donde no las hay Estaba en un programa Y él estaba siendo como el Típico monólogo del Dippy Que hay Habla y habla Y habla Y habla Y no la calla nadie Y boña Y en un programa Hay PNT Hay temas que tocar No te podemos dar todo el programa Para que vos hagas tu monólogo Dippy Me encantaría Pero no podemos Entonces Parece que le estaba hablando Lo interrumpieron Porque venía algo importante En el programa Y él dijo tipo Ah no No Yo no voy a permitir Yo no te lo voy a permitir Yo no te lo voy a permitir Que no me dejen hablar Porque me están cortando Por mi orientación política Por lo que quiero decir Me puedo ir Porque no me copó Que hayan cambiado el tema Cuando yo empecé a hablar De lo que pienso Ah y ella se sentía censurada Todo el tiempo Mirá que no apoyo para nada A este gobierno Detesto A este gobierno Detesto Detesto a Aníbal Fernández O sea detesto tanto Que hasta no me sé el nombre Alberto quise decir Estúpida Igual a Aníbal también O sea Seguimos Es la detesto A Cristina Kirchner Detesto Llámenme gorila Si quieren Pero los detesto Porque me parecen Nefastos A mí me parecen Así Y bancaba al Dippy En algunas De las cosas Que decía Lo cual me parecía Rarísimo Porque viste Que lo ves al Dippy Y vos decís Este es Kirchnerista ¿Por qué tan prejuiciosa? Ay Dios Es dramática Boluda Eso le da Solari El Dippy Boluda No me quiero meter En el baño Porque tengo miedo Al asesino ¿Entendés? Ah y todo el tiempo Está así No porque yo Porque yo no No Maestro Soy fea Soy fea Pobre ¿Entendés? Es como Ay señor Siéntese un poquito Erguido Señor Todo el tiempo Así No No Porque yo Porque yo Está el Dippy Ay por favor Señor Deje de dar pena Deje de dar lástima Dippy Detesto eso Porque hay cosas Que hay cosas Que en el banco Que sea todo el tiempo Tan transparente Y tan empático Y tan pensando Todo el tiempo En el otro Y toda esa cosa Que tiene Pero como que Llega un momento Que es como que Basta señor De dar pena Boluda Es tristeza De intensamente Boluda O sea Llorar Es mi forma De concentrarme En el peso De los problemas De la vida Bueno Cuestión que agarró Y yo tipo No me siento incómodo Me siento incómodo Se fue del programa Boluda Y se marchó Que tenga la frontalidad Para decirlo Gracias Pasó Dippy Por Fantino La tarde Se levantó A lo Carmen Barbieri Y se sacó la bucalacha Te dejó el móvil Se fue ¿Me estás retando? No Yo digo lo que hago yo Perdóname Pero por este hombre Me voy No, no te podés Amando a todo el mundo Porque viste que Él tira luz Todo el tiempo Tipo Belén Francese Él tira luz Para todos lados Tipo No, los quiero Los respeto Los amo Son fabulosos Fantásticos Increíbles Los quiero Los quiero Por respeto a vos Yo me voy a levantar Y me voy a ir ¿Sabes por qué? Porque te respeto Y te quiero un montón Y sos una buena mina Igual no está mal Si uno se siente incómodo En un lugar Se tiene que ir Se tiene que ir Uno no tiene por qué Estar expuesto A estar pasando un mal momento Si el Dippy Se sintió incómodo Que se vaya No critico que se vaya Pero es como que Esa cosa de todo el tiempo Sentir que lo atacan Que lo atacan Que lo atacan Esa persecuta constante Que tiene Pero bueno, nada Eso, chiquis Whatever Eso fue con el Dippy Ya que estábamos hablando De Martín Sirio ¿Por qué no Meter en colación al Dippy Que en realidad Fue El que inició todo esto ¿No? Fue como el paciente cero El Dippy Boluda Fue el que largó los tweets Y ahí fue que se armó Todo este catombe E hizo que Martín Sirio En este momento Esté en Turquía ¿Entendés? Así que el Dippy Y Martín Sirio Este 2020 Boludo Fueron la pareja Del 2020 La pareja Del 2020 Fueron Martín Sirio Y el Dippy Sin lugar a dudas Así que de esta manera Cerramos el programa De una manera Fabulosa Fabulosa Gracias por estar Del otro lado Gracias por comentar Este video Gracias por darle like Gracias por suscribirse Y gracias Por ver El próximo programa ¿No sabías Que lo ibas a hacer? Pues yo te lo estoy Vaticinando Mi amor Gracias por todo eso Que ya hiciste Los dejo Y los veo En el próximo programa De Marica TV Chao